Buenas tardes, quiero darle la gracia a todos los compañeros y a las compañeras que están aquí, a los alumnos. Mi nombre es Marisol Alcántara, yo soy la senadora de Taria. Estamos aquí porque al principio del año, muchos de los parientes de esta escuela y Carmen Roja, tuvimos una conversación y hablamos de cuáles son una de las cuantas cosas que la escuela necesitaba inmediatamente y decidieron que necesitábamos aire acondicionado. Y por eso estamos aquí, porque sabemos que Juan Pablo Duarte es una de las primeras escuelas, no Carmen, si no me coloco, que lleva el nombre del padre de la patria de la República Dominicana. Ellos estuvieron en Sábado Gigante, la reina de España estuvo aquí pero visitando la otra escuela. Y para nosotros un orden mantener esta escuela joven abierta a trabajar en colaboración, no solamente con los padres, con los estudiantes, sino también por el superintendente de Taria, que para mí es un orgullo, que él es dominicano, enseña el ejemplo de lo que es ser un inmigrante y venir a este país. Y antes de todo quiero presentarle a un orgullo de la comunidad dominicana, a un ejemplo, una persona que vino aquí ya graduado de la UAS y ahora es superintendente de toda la escuela que está aquí, que para mí es un ejemplo para los niños que están aquí. Nuestro superintendente, Mario Ramírez. Gracias, gracias. Generalmente cuando se comienza la conversación sobre el cambio climático, el tema se enfoca más en la elevación del nivel del mar, en la acidificación de los océanos, en los estragos de huracanes más fuertes hoy en día. Sin embargo, una conversación que debemos de tener en un nivel, en una escala menor, debe ser los efectos del calor, los efectos de las temperaturas altas en la mente y el cuerpo, precisamente en la mente y el cuerpo de los niños. He bien sabido que el calor tiene un efecto en la mente porque nos hace sentir irritable lo que puede conducir a la violencia. También sabemos, por las investigaciones que se han hecho, de que cada día con una temperatura por encima de 90 grados, como hoy, aumenta el nivel de mortalidad en Estados Unidos por más de un por ciento. Recientemente, más local, hubo un estudio de la Universidad de Harvard sobre, y se concluyó que los niños tienen un doce por ciento más de posibilidades de reprobar un examen cuando las temperaturas están a los integrados que se hubieran atendido ahora. De manera que un día como hoy, en el que nosotros recibimos la constitución de la senadora para instalar a recondicionados en nuestras aulas. Habla de nuestra existencia, habla de nuestra visión de seguir peleando, seguir abocando por crear aulas. Quiero, en nombre de la comunidad del distrito 6, en nombre de nuestros padres, nuestros estudiantes, agradecer a la senadora Marisol Alcántara por la contribución de Ares Condicionados a la Escuela Juan Pablo Duarte. Como miembro de esta comunidad senadora, queremos agradecerle su contribución a nosotros crear ambientes de aprendizaje que sean confortables y que puedan aumentar las oportunidades de éxito de nuestros niños. Gracias. Gracias. Ahora queremos a Phyllis O'Neal, who's going to speak on behalf of our principals, you know. Get up, what I'm going to say, but I'm going to translate it, please. Good afternoon. On behalf of Ms. Nova, I would like to say that this is going to be a huge contribution to the students in our school. De parte de Ms. Nova, yo quiero decirles que esta va a ser una gran contribución para los estudiantes de nuestra escuela. It's going to make a major difference for our students and staff to be able to have summer programs in our own building and not have to. Va a ser una gran diferencia para nuestros niños y los trabajadores de aquí que pueden tener actividades en el verano. Because in the past, the students have had to go to other schools and I'm sure that this is going to make a big difference in their learning as they are able to be in an air-conditioned building and stay within the confines of their own school. Anteriormente, los estudiantes han tenido que ir a otros lugares porque se hace mucho calor y esta vez se van a poder quedar aquí a su escuela. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. So, la gente es quien nos parece que hoy estamos congregados por una causa muy especiales. Juan Pablo GUARTEN, un TREK MAS, un IKON en nuestras comunidad. Y a mi me parece que de una forma muy… kind o muy grata de parte de las senadoras en su primer término. para hacer un esfuerzo tan importante para una de las escuelas más importantes que hay en nuestro distrito, una de las escuelas que tiene muchas necesidades. Y yo creo personalmente que el mero hecho de nuestra senadora, en su primer término, singularizar esta escuela y darle a esta escuela esta gran ayuda, como dijo el superintendente, en los aire acondicionado, que es tan importante para que los niños, nuestros niños, puedan aprender en una forma más relajada, porque como ustedes sabrán, bajo heat o bajo mucho calor, no es bueno, casi nada, ¿no? Yo creo y quiero nuevamente reiterar mi apreciación por la senadora, por este gran esfuerzo. Quiero darle las gracias al superintendente que ha hecho el esfuerzo para estar aquí presente y a todos los que han hecho posible esta noble causa. Y yo pienso que esto es realmente un lift, como dicen en inglés, un lift, una pequeña seña de esperanza, un buen ejemplo de lo que la senadora es capaz y puede traer y traerá en un futuro. Entonces quiero felicitarle, senadora Alcántara, gracias a todos. Y gracias a la prensa, por supuesto, por hacer el tiempo. Gracias y felicidades. Quiero traer a la presidenta de la Asociación de Padres, Melina Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Melina Sánchez, estoy aquí en representación de todos los padres de la Escuela 132 Juan Pablo Duarte. Para mí es un grato placer disfrutar de esta gran noticia, ya que nuestros niños se van a beneficiar grandemente de una forma impactante positiva, ya que en la escuela los niños, los estudiantes no tendrán ya que ser trasladados a otra escuela. Así como también van a tener más enfoque, porque, como ya se ha dicho, afecta que el niño pueda tener un razonamiento más crítico de lo que se está enseñando en la aula. De esta manera le agradecemos a la senadora Marisol Alcántara, porque enseguida supo de la necesidad de esta escuela, de los aire acondicionados, estuvo presente en nuestra reunión de la Asociación de Padres y atendió nuestra necesidad. Esperamos que esta puerta se mantenga abierta con ella para también 800 mil dólares que se le deben a esta escuela, para que siga pendiente, que no nos dejen el olvido, ya que esta escuela ha sido publicada y esto no ha sido el mejor resultado. Necesitamos que nuestros niños, así como llegó este aporte, que beneficiará de forma positiva, necesitamos también que se atiendan las otras necesidades. También le doy la gracia al señor superintendente por estar aquí presente, a nuestra líder del distrito del Consejo de Educación, F. Florimón, a la señora Carmen Roja, que está siempre presente apoyando nuestra demanda y nuestras necesidades de los padres, de los estudiantes de esta escuela. Muchas gracias a los estudiantes y nos sentimos felices, ya que ahora los niños van a poder quedarse en verano en esta escuela. Muchas gracias a todos los que han hecho esto posible. Gracias. Muchas gracias. Y como dicen, a veces uno deja lo mejor para lo último. El bizcocho, una señora que ha sido, desde que yo me gradué de la universidad, no quiero delatar suidad, que ha sido una campeona de la educación pública en este distrito, que ha peleado por esta escuela, no solamente porque lleva el nombre de Juan Pablo Duarte. Y yo creo que es muy interesante que los niños de Carmen ya no están en la escuela. Y todavía ella sigue activa. Eso es lo que esperamos y le deseamos a Dios, que todos los padres dominicanos que sean tan activos en la escuela como ella y Melina, peleando por nuestras escuelas, que mantengan el nombre de nuestros héroes y que se mantengan abiertos. A Carmen Roja. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Roja. Para mí es un orgullo tener, primero, una mujer y, segundo, de mi grupo étnico en la posición de senadora. Y una persona que ha traído, en los pocos días que tiene, siendo senadora, ha traído ingresos a la comunidad, no sé cómo, pero lo ha traído y aquí lo estamos viendo. Recientemente nosotros formamos la Mesa de la Educación del Distrito 6 y vimos cuáles eran las necesidades que tienen nuestros niños en el distrito. Y yo sé que vamos a contar con la senadora. Lo primero es que al departamento se le deben 4.3 billones de dólares. Y al distrito de la senadora se le deben 55 millones. Y yo sé que en manos de ella va a estar un granito de arena para que ese dinero regrese a donde tiene que estar. Otra cosa que nos preocupa como Mesa de la Educación del Distrito 6 y es bueno que ella se entere y toda la comunidad que está aquí, es en qué condición está el agua con el plomo en las diferentes escuelas. Y cómo viven los niños en los refugios y en las casas dobles. Porque la señora F. Florismón dio un taller donde nosotros, al menos yo, quedé sin respiración al ver cómo viven algunos de nuestros niños. Y cuán difícil es todo este tipo de cosas para el aprendizaje. Es una papa muy caliente para el superintendente porque bajo su dominio hay 41 escuelas de este distrito y él tiene que bregar con todos los males que hay en las diferentes escuelas. Pero yo creo que si hacemos un equipo sólido y dejamos atrás tantos chismes, tantos jevis trae y nos dediquemos a buscar las verdaderas soluciones de lo que es la necesidad de nuestra comunidad y de nuestra gente, yo sé que nuestros niños van a tener un buen buen trabajo. Gracias señora de oro, gracias superintendente, gracias a todas las personas que están aquí, pero quiero darles una gracias muy especial a todo el equipo de mujeres y padres que siempre nos ha buscado para alucinar, porque carne sola no compone nada. Gracias señora de oro, que no puede quedarse atrás de una de las personas que cuando buscamos siempre iba a este camino, iba a Juan Pablo y Pablo. Y no podemos dejar atrás a esta nación que no ha abierto la puerta para que nosotros estemos viendo lo que aquí está. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y en eso, que bueno que usted traje lo del medio ambiente, yo estoy introduciendo una, presentando una legislación que va a crear una comisión que va a estudiar el efecto del tráfico del puente George Washington en toda la zona de Washington Heights y cómo el aspecto del puente, cómo todos los humos de los carros, cómo eso está afectando la calidad del aire en el Alto Manhattan y que nosotros podemos hacer. Esta legislación la vamos a presentar. Estamos creando una comisión con la Universidad de Colombia para que estudien la calidad del aire en Norte Manhattan, para que problemas como los que tiene Calmi no sigan pasando en esta comunidad. Para mí es un placer estar aquí con todos los niños que vinieron a ayudarnos, que estudien, que vayan a la escuela. Mi mamá vino aquí, mi mamá limpiaba casa y después ella limpiaba en el tren. Y mi mamá hoy, yo pude ir a la universidad, graduarme, hacer una maestría. Lo mismo lo hizo Manny, lo mismo lo hicieron los hijos de Calmi y nosotros esperamos que ustedes hagan lo mismo. Que vayan, saquen buenas notas, vayan a la universidad y sean buenos ciudadanos, ¿no es verdad? Y que viva América Latina, no importa si son dominicanos o mexicanos, todos somos hermanos. Gracias. Muchas gracias. You can speak. Ay, I lost my shoes. Mira, what? You can speak. She meted in the oil. So, I'm very happy to say. I'm very happy to say. You can speak. I'm very happy to say. You can speak. I'm very happy to say, you know, that...